Debe de quedarnos así nuestro muñeco, nuestro Miguel. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de su canal As de Todo. En esta ocasión y continuando con la celebración de Día de Muertos, vamos a probar la porcelana fría. Esta porcelana fría la compré en una papelería, la compré en Lumen. Y pues vamos a intentar hacer a Miguel de la película de Coco. Así es que quédense para ver si nos sale o no. Bien, ya tenemos aquí los materiales que vamos a utilizar para poder hacer esta figura. Vamos a utilizar porcelana flexible o fría de color blanco, rojo, azul, café. Un café más intenso y un azul un poquito más claro. Vamos a utilizar palillos, vamos a utilizar también papel aluminio y vamos a utilizar también pegamento blanco. Ok, vamos a tomar un pedazo de papel aluminio y lo vamos a empezar a hacer bolita para obtener más o menos un rectángulo. ¡Gracias! 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 Y queremos que nos quede más o menos así. Ok, vamos a pegarlo de una vez a los zapatos. Para eso vamos a utilizar un palillo, lo vamos a partir a la mitad. Vamos a enterrar el palillo en la parte de atrás del zapato. Entonces le vamos a poner un poco de resistol aquí. Y ahora sí vamos a unir. Y así queda la parte de abajo de Miguel. Con el color más clarito vamos a empezar a hacer una especie de tubito. Y vamos a empezar a apachurrar un poco con el dedo. Y esto nos va a servir para poner en la parte de abajo del pantalón. Nos deben de quedar más o menos así. Para la sudadera vamos a tomar una bolita de rojo. Y este al igual que el pantalón de Miguel vamos a tratar de hacer un rectángulo. Y nos debe de quedar más o menos un cuadrado. Las puntas vamos a tratar de redondearlas lo más que se pueda. Y ahí tenemos más o menos el torso. Para la sudadera vamos a tomar una bolita. Y esta bolita la vamos a extender un poco con un rodillo. Y una vez que tenemos una capa así, vamos a medir y vamos a recortar. Vamos a tratar de cerrar en medio de esta forma para que se note la división. Introducimos dos palillos aquí. Vamos a poner un poco de pegamento en esta parte y unimos. Bien y ya tenemos la parte del torso y el pantalón de Miguel. Ahora vamos a hacer los brazos. Tomamos una bolita de este tamaño más o menos. La partimos a la mitad y vamos a hacer dos tubitos. En una de las partes las vamos a hacer un poco más delgaditas. Y esto va a ir pegado aquí. Los vamos a pegar con pegamento blanco. Más o menos así. Y ahora con estos pedacitos que nos sobraron, vamos a extenderlos. Y esto nos va a servir para hacer las bolsas de la sudadera. Le vamos a dar una forma redondeada y lo vamos a pegar aquí. Y con eso ya estamos simulando las bolsas de la sudadera. El triángulo que nos sobró de el color rojo nos va a servir para hacer la capucha de la sudadera. Pero antes lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle el cabello. Bien, para el cabello vamos a tomar este café. Tomamos una bolita. La extendemos. Bien, y para el cabello vamos a empezar a hacer mechones. Los cuales le vamos a ir dando forma. Y que vamos a ir acomodando en la parte de enfrente de la cabeza. Y una vez que ya le dimos esta forma, vamos a empezar a hacerle las líneas del cabello. Bien, ya una vez que hicimos las líneas del cabello, con lo que nos sobró de color rojo, vamos a cubrir. Miren, nos tiene que cubrir la parte de enfrente y la parte de atrás también debe de cubrir. Para poder cerrar acá atrás, vamos a cortar aquí y aquí. Y de esta forma vamos a poder cerrar aquí atrás. Y ya cubrimos todo esto. Toda la parte de atrás. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar con resistol blanco. Y bueno amigos, ya pasaron mil días desde que hicimos a Miguel de Coco. No, no es cierto. Solamente dejamos secar las piezas un día. Y aquí pasaron dos cosas. La primera es que hice una primera cabeza que fue la que ustedes vieron en el video. Y la verdad es que no me gustó. Se me hizo que la cabeza no está muy bien hecha para la figura. Entonces yo lo que hice fue volver a hacer la cabeza. Creo que ya se acerca un poquito más a nuestro personaje. Y pues bueno, aproveché también para dejar secar la pieza del cuerpo. Y pues bueno, ya le hice algunos detalles al pantalón como el desgaste del pantalón. Le hice también una línea. Bueno, le puse una línea alrededor de toda la sudadera y en frente de la sudadera. Y le marqué las líneas que van a los costados de las mangas. Ya tengo esta pieza. En cuanto a la cabeza, lo que hice fue, pues bueno, darle la forma a los ojos, pintarle ya los ojos, pintarle la nariz, la boca y algunos detalles que tiene en las mejillas. Y pues bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encajar nuestra pieza con el muñeco. Para esto vamos a necesitar un palillo. Lo vamos a partir a la mitad. Y ese palillo lo vamos a enterrar en la cabeza de la figura. Ahora, le estoy enterrando dos palillos para que eso nos dé más estabilidad a la cabeza del muñeco. Y lo vamos a enterrar justo en el cuerpo. Debe de quedarnos así nuestro muñeco, nuestro Miguel. Pero una vez que ya hice esto, lo que voy a hacer es que le voy a poner pegamento para que pueda quedar fijo. Y ya con el pegamento ahora sí voy a unir. Y este igual lo voy a dejar secar. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita para que puedan tener notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Y que le den like a este video si es que les gustó. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Adiós.